Este miércoles 10 de enero Belinda se encuentra de manteles largos debido a que se celebra el Día Internacional de Belinda celebración impulsada por sus fans que año con año ha tomado mayor relevancia ¿Pero por qué este día? Esto debido a que en esta fecha, pero del año 2000, se transmitió el primer capítulo de Amigos por Siempre la telenovela que marcó el tufaldebut artístico de Belinda quien desde ese entonces no ha dejado de brillar dentro de la farándula La primera ocasión en que se llevó a cabo dicha celebración fue en 2011 cuando la actriz, cantante y modelo celebraba 11 años de carrera y desde ese entonces, dicho festejo anual ha ido tomando mayor relevancia Incluso durante los últimos años, Belinda se ha sumado a esta celebración impulsada por sus fans y en redes sociales ha difundido videos en los que además de hacer un recuento de su carrera también se ha tomado el tiempo de agradecer a sus fans por el apoyo y cariño que le han brindado desde su debut en la industria del espectáculo ¿Y tú? ¿Cómo piensas celebrar el Día Internacional de Belinda?